No, no, no. Ahí está acá, ahí. A este lado, a este lado, hay una que no puede salir, aquí, a este lado. La niña, la niña. Ahí sacá la ahí, pues. Ayúdeme, ahí, pues. DeENTOS, ¡SAKEMOS RÁPIDO LAS NIÑAS, VIEJO! ¡VÁMOLAS, EYE! ¡Cuántos niños hay acá! ¡Eh, sacá los niños, pues! No me bajes el carro mucho. Allá la van a sacar. ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos a los pichos! ¡Tranquilo! 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 ¡Ahí están los niños! ¡Sácalos de ahí adentro! ¡No la muevan! ¡Tranquilo! ¡Sí, tranquilo! ¡Sí, tranquilo! ¡Ahí está Canada ahí, eh! ¡Tranquilo! ¡Ésta quemona niños! ¡Aplausos! ¡Aplausos!